Entonces yo sí tengo otra visión de la vida, del desarrollo social, de patria, de nación, de Estado. Y pues mientras yo pueda hacer algo por el país lo haré. Mientras yo pueda hablar, hablaré con bases y con verdades ciertas. Y bueno, esperemos que Colombia pueda salir adelante. ¿Marcha patriótica liderado por la ex senadora Piedad Córdoba es el preámbulo al partido conformado por la FARC? Mira, yo hace algún tiempo, precisamente en un programa de ustedes, cuando fuimos a sacar unos secuestrados asesinados con testigo directo, yo hablé, ahí están las imágenes donde decía, estoy mamado de que la comunidad internacional piense que Piedad Córdoba es Robin Hood. Estoy mamado, etcétera, etcétera. Yo ahora quiero decir, estoy mamado de que le sigan diciendo a Piedad Córdoba, ex senadora. Si ese ex ya no es, ¿por qué no tratamos de quitarle el ex y más bien le decimos la camarada Piedad Córdoba? Es un nombre que es ya actual. Ella ya, ex es que ya no es. Entonces, Piedad Córdoba, o la camarada, o la compañera Piedad Córdoba, obviamente, que marcha patriótica, yo creo que en un principio, que es lo mismo, es como la señorita Antioquia, cuando dio las declaraciones, hombre con hombre, mujer con mujer, y de este mismo modo, en sentido contrario. En un principio, marcha patriótica nace con Chávez, financiada por Chávez, Chávez muere, muere, llega a Maduro, Far con Chávez, Chávez con las FARC, Far con Piedad Córdoba, del mismo modo y en sentido contrario. Obviamente, todo es lo mismo. Todo es socialismo del siglo XXI, patrocinado por su creador, que fue el camarada paracadista, comandante Chávez, presidente. Con su mano derecha, aquí, que era Piedad Córdoba, allá tenía Iván Márquez, las imágenes están públicas, allá había Iván Márquez, toda esta gente, de tal modo que eso no le puede caber, yo no sé de dónde sacará 10 mil millones o 12 mil millones de pesos que debió costar esa marcha. Yo no sé de dónde sacará tanta riqueza Piedad Córdoba y que un campesino que no tiene supuestamente qué comer y pueda pagar 3, 4 días de transporte primero, venir, comer, vivir 3, 4 días, viniendo de lejanas regiones, pues difícilmente, ¿no? Pienso que la última marcha patriótica fue una vergüenza para ella, a pesar de que muchos medios de comunicación querían mostrar que era multitudinaria, no sumó 30 mil personas, aquí en Bogotá, en las otras ciudades, es una vergüenza, pero aquí en Bogotá si había 30 mil personas no había una más, y esas 30 mil personas eran pagadas y habían llenado buses de todas partes del país para que se viera una cosa muy grande, pero si uno se pone a ver de Bogotá, ¿quién salió a marchar? Nadie, nadie salió a ese circo, porque era una marcha de apoyo a los asesinos de las FARC que están en Cuba, y yo creo que ningún colombiano con tres dedos de frente está de acuerdo en apoyar a unos asesinos, a unos miserables, que no han hecho sino darnos cuete. mi generación, tu generación, no hemos tenido un solo día de paz por culpa de estos envergüenzos. Perdón, Diego.